Pasalacua anunció el pago de bono anticipo a las fiestas de 4.000 pesos a activos y pasivos provinciales. Empleados públicos de la provincia de Misiones recibirán antes de fin de año 4.000 pesos como parte del denominado bono anticipo a las fiestas, según lo anunció esta mañana el gobernador Hugo Pasalacua. La ayuda económica fue dispuesta a partir de la decisión del mandatario misionero de accionar una vez más ante la crisis generalizada que aqueja al país y gracias a una administración previsible, transparente y ordenada que privilegia la distribución con sentido de equidad para la familia misionera, reflexionó Pasalacua. El bono especial se distribuirá en tres cuotas que serán efectivas en los meses de octubre, noviembre y diciembre, respectivamente, por valores de 1.000 pesos los dos primeros meses y una última cuota de 2.000 pesos a cada empleado en condición de activo, jubilado, pensionado o retirado de todas las dependencias del Poder Ejecutivo Provincial. Con respecto a los docentes, se indicó que percibirán idéntico beneficio todos los trabajadores de la educación que se desempeñen en un cargo o tengan más de 11 horas de cátedra, en tanto los que estuvieran fuera de ese rango percibirán en octubre y noviembre cuotas de 380 pesos y en diciembre una de 760 pesos. Pasalacua destacó que este bono es posible a partir de una administración austera y aunque la cifra que anunciamos no soluciona los problemas, es una ayuda y una manera de estar cerca de las familias misioneras cuando más necesita un Estado presente e invitó a los otros poderes a acompañar esta medida con sus empleados. Misiones es la primera provincia en tomar la decisión de abonar un adicional de carácter único y extraordinario en estos momentos en que las familias deben ajustarse para enfrentar los efectos de las medidas económicas que alcanzan a todo el país. Así como el bono anticipo a las fiestas, el gobierno de la provincia puso en marcha otras diversas y sostenidas acciones junto al sector privado, que tienen como meta colaborar con los trabajadores y asalariados con acciones que alientan el consumo y la sostenibilidad del empleo. Ahora Misiones, en sus distintas modalidades, ahora pan, ahora gas, ahora patente, ahora góndola. Vale precisar que el bono anticipo a las fiestas no incluye a funcionarios políticos con rango de ministros, presidentes de entes descentralizados, gobernador y vice.